Estamos con Andrea Vilchis, que es psiquiatra, y nos tienes que ayudar, Andrea. Nos tienes que ayudar porque en este momento veo un relajamiento de la pandemia, veo que la gente está un poco más desequilibrada, porque además hemos tenido aquí en Quintana Roo, pues, fenómenos hidrometeorológicos, que, bueno, es también como una incertidumbre. De por sí ya la pandemia es una incertidumbre, añádele eso, y que te tienes que encerrar de nuevo, y con violencia, y con, a lo mejor, no es tan fácil estar encerrados. Sí, fíjate que ha sido todo un reto este año, no nada más por la pandemia, como tú bien dices, sino por otros fenómenos que tienen que ver con la naturaleza, pero también con fenómenos humanos, ¿no?, como es la violencia que tú mencionabas, sobre todo, bueno, pues la violencia se da mayor forma en mujeres, ¿no?, que han tenido que estar, pues, por esta pandemia encerradas, pero además la carga, obviamente, para la mujer ha sido triple, porque además, bueno, tenemos a los hijos en casa, las clases en internet, este, o sea, la verdad es que ha sido un reto, y ha sido como tratar de tener todas las herramientas que nosotros habíamos adquirido previamente, antes de la pandemia, o sea, como que nos pusieron a prueba, ¿no, Gaby? O sea, realmente esto es una mega resistencia. Sí. O sea, ayer, fíjate que platicaba yo en otra entrevista, y yo decía, porque él me preguntaba, bueno, ¿y cómo ves el 2021, no?, y yo le decía, yo creo que esto es una prueba de resistencia, y a lo mejor el 2021 nos agarra un poco cansados, ¿no?, pero creo que va a ser un año de recuperación, y creo que va a ser un año de poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia, esta famosa palabrita que hemos estado escuchando tanto, sobre todo últimamente, y que realmente nosotros lo que tenemos que ir aprendiendo durante todo este encierro, Gaby, es como poder sobrellevar toda esta situación. Obviamente no vamos a estar los más contentos ni los más felices, no es lo esperado para nadie, ¿no? Pero fíjate que yo quiero pasarle a los televidentes, a tu audiencia, a la gente que nos esté viendo en redes sociales, como tips de qué hacer, cómo entrenar a nuestro cerebro a ser resiliente, ¿no? O sea, y son tips rapidísimos, si me lo permites, son poquitos. Sí. Obviamente una alimentación sana, para la cuestión emocional se recomiendan mucho, por ejemplo, pues frutas y verduras, entre más variado el color es mejor, frutos secos en caso de poderse, arándanos, nueces de la India, y además son cosas que podemos también tener para fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Sí. O sea, justamente lo que nos echa a perder. Hacer ejercicio, cuando digo hacer ejercicio no significa que hagan una rutina de 45 minutos diarias, pero con que caminen 10 minutos, 15 minutos, saquen a pasear al perro, saquen a jugar la pelota con los niños, 10 minutos, y si pueden hacerlo al sol es mucho mejor todavía, porque eso le da endorfinas a nuestro cerebro y como que lo echan a dar. Otra recomendación es herramientas, buscar herramientas que nos ayuden a hacer mindfulness, esta famosa mindfulness en donde nosotros mantenemos al cerebro en una situación de calma, ¿no? Y por lo menos le decimos, a ver, sí hay mucho estrés, pero podemos combatirlo, podemos con esto, ¿no? La otra situación es tratar de no consumir bebidas alcohólicas o bebidas que estimulen el cerebro de una forma tal que altera nuestro estado de ánimo. Obviamente el alcohol altera el estado de ánimo de una u otra forma, ¿no? Y esto es importante, o sea, también entender que esto es una nueva forma de vida, pero es temporal. Pero pues una realidad es que vamos a vivir con el cubrebocas y mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo que me está preocupando, además? Que la gente está tomando salidas falsas. Tenemos que quitarnos el tabú de decir, es que se quieren quitar la vida. Porque ya no quieren vivir. Me parece que es muy importante quitarnos la estigmatización, porque eso es lo que nos ha impedido a nosotros como profesionales de la salud mental, poder llegar a los pacientes y poder hacer conciencia en los pacientes que no pasa nada si van al psiquiatra, no pasa nada si van con un psicólogo, no pasa nada si piden ayuda. Y finalmente, bueno, yo creo que en la medida también que los adultos nos mantengamos, en cuanto a los niños me refiero, en la medida que los adultos nos mantengamos tranquilos y tratemos de decir, ahora sí que yo les he dicho siempre, bueno, vamos al día, ¿no? Hoy, hoy, ¿qué va a pasar? Hoy. No se vayan, o sea, tratar de no, y es que ¿cuándo va a acabar? Y es que ¿cuándo se va a terminar todo esto? A ver, hoy, ¿no? Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, ¿cómo vamos? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pero, finalmente, sí creo que cuando haya una situación más grave en la cual una persona ya se esté sintiendo con esto de que ya no quiero vivir, de que ya no vale la pena vivir, de que ya no le encuentro sentido a la vida, creo que ese es el momento de buscar ayuda para que yo pueda estar bien y para que los de mi alrededor puedan estar bien. Claro. Y se puede marcar simplemente al 911. 11, está bien ir al psiquiatra está bien ir al psicólogo es el profesional indicado, si eso se maneja de forma adecuada con todos esos tips que les di al principio probablemente no se cronifique y no tengamos que llegar al punto de un trastorno por estrés postraumático que deba ser manejado de forma más larga por eso es bien importante como en todas las enfermedades que la persona busque ayuda a tiempo, la enfermedad mental es una enfermedad médica y hay que tratarla como tal, hay que darle la atención como tal. Claro, y por último dime algo para que les llegue por favor que acudan cuando tú ya notas que no estás durmiendo bien tienes insomnio que no puedes comer bien que tienes angustia, que tienes inquietud que te oprime el pecho que has tenido pensamientos de que te vas a morir o un pensamiento que no se te puede quitar de la cabeza y que te está rondando en la cabeza todo el tiempo y que no puedes hacer tus actividades o que estás irritable y le estás gritando todo el día a tu mundo o que estás llorando todo el tiempo y eso te dura un periodo de dos o más semanas ya es señal de que tienes que acudir a buscar ayuda ya eso es muy importante siempre hay una solución y además pueden llamar al 911 que hay más de 200 personas atendiendo depende de tu situación eso es lo más importante la ayuda que siempre encuentren una ayuda muchas gracias Andrea muchas gracias Gaby qué gusto verte